hola soy andrés y en este vídeo os voy a hablar de un tema en el que ya hay varios vídeos en youtube pero yo lo voy a enfocar a mi casa se trata de viajar en ciclomotor hacer un viaje largo con un ciclomotor por poder si se puede yo voy a hablar de los que son tipos úteres automáticos o monos de telepieza para que me entendáis pero hay que tener en cuenta unos factores el primero es revisar el ciclomotor que circule bien y no pierda ningún líquido que tenga bien todos los tornillos apretados porque lo que puede ser una tontería ahora puede hacer en la moto no ande más adelante se rompió algo esto no sé qué más hay que comprobar bien la moto una vez que sabemos que la moto ya anda bien pasamos al siguiente detalle planear el viaje como sabréis y si no os lo digo un ciclomotor no está considerado como un vehículo del motor se considera un ciclo para la dgt eso quiere decir al no superar la velocidad más y más necesaria pues no pueden jugar ni por autovías ni por autopistas y es decir que tienes que planear el viaje por vías convencionales interurbanas las antiguas antes de ver autopistas pues circulaban las convencionales y ahí ya entran dos detalles son para elijas uno tienes brisa bueno brisa no puedes tener porque vayas en el motor tienes que llegar lo que es posible y no tienes que andar parando ojo es la ruta más rápida convencionales para llegar al destino no tienes brisa tienes conociendo o pueblos ponte que vives en cádiz y elegir a país básico por ejemplo pues elegir un trayecto más largo por el que puede ser o puede ser más emocionales parando en pueblos para conocerlo es muy bonito también a ver un ciclo motor legalmente no puede pasar de 45 kilómetros por hora bueno pocos hay que anden como más igual de 5 kilómetros por hora porque la gente nos deslimita no alguna normalmente vas a ir a 50 kilómetros por hora por ahí vamos a ganar un viaje y mirar por qué carretera y elegir el pueblo es decir es atravesar y una vez hecho y en este plan tienes mirar que para dónde vas a estar paradas es muy importante tanto para ti como para la moto porque la moto tienes que parar para que descanse la moto se alienta mucho o bueno porque ya hay muchos kilómetros en la moto necesitas descansear y claro para que descanse tú bueno ahora voy a abrir aquí un paréntesis a la moto en los tiempos como en mi caso tienes echarle mejor aceite posible para qué con él con el trayecto con el viaje al ser muchos kilómetros necesitas un aceite muy bueno para que enfríe el motor 2 nunca puedes llevar la moto a tope la quemas y en unos gramos aceleró en el motor ahora habría que mirar la carga una y en ese viaje planeado por dónde lo vas a hacer dónde vas a parar la moto está estupendamente y menos de llevas la carga la ropa que vas a llevar tú necesitas con tus cepillos de dientes o lo que sea normalmente las otras tienen un baúl debajo del asiento tienen una cerradura abres tienen aquí un baúl yo ahí solo llevar la ropa cuando viajo y atrás en el portavulto en un maletín donde llevo algo de herramienta unas llaves caracas desornilladores a una llave fija por si acaso una llave de bujías en la moto hay algunas y los motores algunos motores en los problemas y otros que te sacan canas en el pelo de todos los problemas que dan no es mi caso pero bueno si tienes que ver si aquí hablo en tres paréntesis uno vas de hotel vas de camping vas a la casa de tus amigos de de Murcia por ejemplo pues si vas de hotel cuando vas de tus amigos no llevas tienda de campaña no llevas de camping tienes y vas a una tienda de campaña tienes que adaptarla con unas hinchas que no sobresalga más de lo permitido tienes que hacer hueco a veces puedes llevarla contra los pies es un scooter y tienes hueco tienes eh mira donde llevas la cara y al otro detalle vas solo o vas a un bañante si llevas a un bañante ella también en lo ella tienen también tiene y lleva ropa y claro la velocidad de la moto disminuye normalmente ya no vas a ir a 50 55 como mucho 60 menos a la hora de subir la moto anda menos y con dos menos a la vía otro detalle a tener es el presupuesto mi moto gasta mucho esa moto no es enseñada para un animal como yo en mi número 90 y pico y 90 y pesa unos 90 kilos casi igual que la moto y gasta mucho tienes que planear donde vas vas a echar la gasolina o llevarte un poco por si tienes algún problema y se te acabas al igual que aceite también tienes que llevar porque si no la moto quema tienes que mirar un poco la moto si vas al hotel tienes que ver cuánto te cobran en el hotel tienes que hacerte una idea de cuánto dinero vas a necesitar y vas a ir al becadona y hacer para bocadillos o vas a ir al restaurante todos los días y bueno mantenimiento de la moto y todo y luego pues sería eso miras en la moto bien en la moto bien preparas el viaje la cargas el presupuesto y ahora es el momento en que me dice en realidad merece la pena viajar al ciclo motor por una parte si por otra no si no es una moto mayor al ciclo motor le van a andar un poco por ahí pero si es el único medio transporte que tienes o simplemente te gusta si vas conociendo pueblos conoces a otra gente y no haces muchos amigos durante el trayecto yo después hice el de almería mucha gente me reconoció por mucha gente me preguntó oye tú no eres el que fue al almería en ciclo motor o que cruza a españa o en el vídeo o me mira en instagram o algo bueno y vosotros plantearnos nada o sea hay gente que cruza el tour de francia hay gente que va en bici si no vas a poder tomar una moto en 60,90 por hora a 50 perdón eso es eso es de aquí y lo máximo que hay que tener es paciencia paciencia obviamente hay que tener mucha pero como veis yo viajo con ella y soy muy feliz ahora voy a coger una mayor me va a dar pena venderla pero los viajes hice con ella y lo pasé muy bien y eso es otra manera de viajar bueno espero que os haya ayudado bueno espera también voy a hablar un poco las son de marcha y todo eso también se puede viajar obviamente tienes menos espacio para guardar la carga y en los coches en carnet o cuadrecitos ligeros en eso también puedes viajar un motor con cuatro ruedas ahí el único problema menos problema sería la carga porque tienes un maletero y todo es decir en estos veis uno se puede viajar lo único que hace falta es un poco de paciencia y saber planear bien la ruta un saludo y hasta luego y